Con el fin de acercar los servicios de medicina general a la ciudadanía en el barrio Pablo VI de Búgara Grande, se realizó una brigada médica por parte de un paciente de oncología dedicado a servirle a otros pacientes. Hugo Fernando González es paciente oncológico. Los múltiples padecimientos que ha soportado en la CPS para ser atendido en consulta y recibir el tratamiento que su enfermedad requiere, lo llevó a pensar en los demás y en compañía de amigos, realiza jornadas de salud en la comunidad. Eso es lo que me ha motivado a mí, que yo me he visto a ese lado donde me han negado servicios, donde me ha tocado pelear con las CPS, donde día a día tengo que estarme encontrando con ellos y la carencia de esa salud me nació empezar a ser un líder en eso, empezar a ayudar a la gente a que venga a guiarlos, cómo colocar una tutela, cómo enseñarles a que consigan esos recursos de salud que los tiene derecho todo el mundo aquí en el pueblo. Las jornadas son gratuitas y se realizan periódicamente en varios sectores. Bueno, esta es nuestra tercera jornada durante este año. Venimos haciendo estas jornadas desde hace tres años atrás y pues la idea es ayudar a la comunidad, a la gente de Ugalagrande a que siga viniendo a estas jornadas, son gratuitas, tenemos optómetras, traemos higiene oral, traemos psicólogos, traemos diferentes especialidades para la comunidad, haciendo lo que es PIP y prevención, todo lo que sea lo mejor para nuestro pueblo. Su mano está dispuesta a ayudar a pacientes que necesiten orientación. Vamos a seguir trabajando duro, vamos a hacerlo en todo Ugalagrande, y las puertas de mi casa están abiertas, en Facebook y todo eso también para ayudar a las personas, apoyo a las personas con cáncer, apoyo a los niños con cáncer, a todas las personas que requieren de esa ayuda, me pueden escribir a Facebook, me encuentran como Hugo Fernando González y les guío para que empiecen a pelear por sus derechos, sean de Ugalagrande, sean de Andalucía, de Tula, a cualquier persona. Mi corazón está abierto, soy un paciente oncológico que también quiere hacer ese trabajo, ayudar a toda la comunidad. Pues estamos muy contentos, nos beneficiamos todos, como Junta, como la comunidad del barrio, y pues cierto, tenemos todos los beneficios, que hay gente que no tiene sus recursos y aquí los obtiene, gratis, totalmente gratis, muy buenos, estamos muy contentos con el doctor Hugo, que le colabora mucho a la Junta, al presidente, entonces tenemos ese apoyo con él. Estamos acá en la jornada de salud, ha sido muy buena, nos hemos beneficiado mucho, porque pues muchas veces es difícil conseguir una cita en el hospital, entonces pues ha sido de mucha ayuda. Hay médico general, hay otómetras, y entonces estamos haciendo ese llamado a la comunidad, a la gente del barrio Pablo VI y a la gente de Ugalagrande para que asista a esta jornada, que es totalmente gratis. Hugo Fernando espera así colocar un granito de arena para alivianar las cargas de quienes padecen por el colapsado sistema de salud de Colombia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!